Aquí Paola informándote de las nuevas tendencias con Los Chíbetes. Carlos de la Mota y su esposa Laura Pérez se enfrentan a la muerte de su bebé. Quien fue la encargada de dar la noticia fue la pareja del actor, quien realizó una conmovedora publicación con una estremecedora foto. La noticia se hizo pública a través de las redes sociales de Laura Pérez, la pareja del actor. En ella publica un desgarrador mensaje, cual acompaña a una única foto que tenían del bebé que perdieron. Además compartió cuál fue la razón por la que perdieron a su bebé. Al parecer fue un aborto espontáneo. Además comentó que tanto ella como su esposo están lidiando en estos momentos con el dolor de la pérdida de su bebé. Aquí Paola, un saludo a todos los que nos visualizan. No olviden suscribirse si les gusta el contenido. Hasta la próxima.